¿Cómo realizar las teorías de la tecnología? Al realizar las tareas que nos manda la maestra es importante tomar en cuenta algunas cosas para que nuestras actividades las realicemos en poco tiempo, nos queden bien y podamos aprender los contenidos que estamos trabajando. Elige un lugar tranquilo y con buena iluminación para estudiar. El ruido es siempre un gran distractor, por eso al momento de estudiar nunca debes estar frente al televisor, tener teléfonos celulares ni tablet a menos que los estés utilizando en búsqueda de contenidos. Establece un horario en el que vas a realizar las tareas. Debes planificar el momento en el día en el que vas a realizar las tareas. Esto te ayudará a concentrarte anticipadamente y conocer las materias que aprenderás. Mantén todo lo que necesites cerca de ti. Puedes utilizar una mesa amplia que te dé la libertad de tener todo lo que necesites, ya sea libros, apuntes, computadora, lápices, notas o lo que requieras. Utiliza un método de estudio. Hay diversos métodos que funcionan al momento de estudiar, como Crea resúmenes dividiéndolos entre materias y temas. Separa títulos con colores. Inventa tu propia forma de crear mapas conceptuales y mentales, entre otros. Solicita la ayuda de un adulto cuando sea necesario. Si en algún contenido que estás trabajando no lo comprendes con facilidad, busca la ayuda de un adulto para que te oriente. Ya sabes cómo cumplir con las tareas de la escuela en casa. ¡Ahora, manos a la obra! ¡S Gracias por ver el video.